Música ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes al año por infartos? ¿Sabías que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%? ¿Que una ambulancia puede tardar 10 minutos en llegar a nuestra casa y que 3 de cada 4 infartos se producen en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida. Llega con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año porque ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama al teléfono 907 30 061 o entra en su página web protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento. Verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Pedro Sánchez necesita el apoyo y el voto favorable de sus socios radicales en el Congreso para salvar su plan de choque contra la crisis mañana jueves. Hace unas semanas tenía los votos necesarios para hacerlo. Ahora la crisis del presunto espionaje le ha situado en una posición delicada. De ahí las concesiones de Sánchez a proetarras y separatistas para recuperar su apoyo. Pero la cuestión de fondo tiene dos matices. Por un lado, la cacicada de Meritxell Batet cambiando el reglamento de la Cámara para dar entrada a Bildu y a Esquerra en la Comisión de Secretos Oficiales. Y por otro, ¿cuál es la misión de los servicios de inteligencia? Pues se supone que prevenir las amenazas contra el Estado de Derecho. Por lo tanto, parece razonable que el CNI controle los movimientos de personas que actuando como un grupo organizado preparan un golpe de Estado y algunas de ellas acaban condenadas y otras fugadas. Y todo eso sin que haya pruebas de que ese presunto espionaje se haya llevado a cabo. Lo que una juez progresista, como soy y sigo siendo, se escandaliza es que usted libremente pueda hacer atribuciones sin ningún material probatorio imputando no sé qué 63 espionajes con base en no sé qué informe y con base en no sé qué medio de comunicación. Eso ataca a cualquier principio básico de un Estado de Derecho. ¿Presente usted las pruebas? ¿Dónde están las pruebas? Señora ministra, Desde que el de New Yorker publicó el escándalo hace 10 días, el gobierno ha hecho tres cosas. Ofrecernos que el CNI se investigue a sí mismo, el ministro Bolaños, escurrir el bulto, el señor López el lunes o el presidente del gobierno hoy, esto sí, con palabras de mucha empatía democrática, y su mantra del cumplimiento de la ley, la comisión de secretos oficiales, y hoy ha añadido otra, que es echar la culpa al legislativo de que el Ejecutivo no limpie sus cloacas. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha centrado el tema asegurando y preguntándose qué tiene que hacer un gobierno cuando alguien vulnera la Constitución y declara la independencia, justificando así una eventual acción de los servicios de inteligencia. Desde Barcelona, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha pedido la dimisión de la ministra por lo que ha llamado el peor escándalo de las últimas décadas. La ministra de Defensa ha d'assumir responsabilitats y si ella no lo va a hacer, que le facin assumir responsabilitats, porque recuerdo que hay un presidente español, un presidente de gobierno español, que le va atorgar la confianza en esta ministra de Defensa y no está respondiendo con la capacidad mínima para este cargo. Pere Aragonés hacía estas declaraciones en el Parlamento de Cataluña, en el pleno, en el que la presidenta de la Cámara, Laura Borràs, ha expulsado a un diputado de Ciudadanos, a Matías Alonso, por protestar por el hecho de que ella llevase una declaración para denunciar por este presunto espionaje estas cosas, leída por la presidenta para ser votada. Si continúa disturbant l'ordre de la Cámara, la hauré d'expulsar. Segon avís, senyor Alonso. Tercer avís, senyor Alonso. Abandoni la sala. Abandoni l'hemicicle, senyor Alonso. Jo he llegit l'article pel qual puc fer el que estic fent. Abandoni la sala, senyor Alonso. Abandoni la sala i faci-ho en silenci, sisplau. Passem al següent punt de l'ordre del dia. I abans de passar al següent punt de l'ordre del dia, llegiré... Ya se ha quedado resuelto, la han echado y listo. José Francisco, ¿cómo lo ves? Pues, la verdad es que, bueno, lo hemos estado hablando hace un rato, yo creo que el gobierno va por todos los medios a mantener la legislatura hasta el final, va a hacer todo lo posible para que sus socios estén contentos en una especie de equilibrio muy complicado y muy precario en el que va a tener que tragarse sapos como los que se ha tenido que tragar hoy. El hecho de que en el Parlamento de Cataluña pasen estas cosas, pues hace tiempo que ya no nos sorprende, pero lo que es sorprendente es lo que ha pasado hoy con el tema de la mesa del Congreso votando el cambio de la mayoría para esta comisión. Creo que el gobierno, como he dicho antes, no creo que los partidos como la CUP, perdón, fuera, como el Esquerra Republicana, como Bildu y demás vayan a llegar al extremo de romper la gobernabilidad. Pero molestar un poco al gobierno, por ejemplo, mañana Esquerra Republicana no votar a favor del decreto de medidas económicas, por ejemplo, si le da un toque de atención demostrándole me necesitas, cuidado que si no te voto, si no me satisfaces no te voto. Claro, pues eso, entonces, ¿qué pasa? esto nos va a llevar a dos años o dos años y poco que vamos a tener por delante pues terribles, terribles en los que vamos a tener, no vamos a tener un norte, vamos a ir dando bandazos, hoy haremos esto, mañana haremos lo otro y lo que lo vamos a pagar somos nosotros. ¿Y cuál es la novedad? Llevamos ya tres años así, llevamos así toda la legislatura y además una legislatura que se ha visto salpicada constantemente por crisis internas en el propio gobierno, ya no con los socios de investidura, sino con los propios socios de legislatura, de coalición, y si con el tema del Sáhara, por ejemplo, los de Podemos no han roto con el PSOE, es que ya no rompen por nada, ¿no? Claro, pero la cuestión es que antes, aunque pareciera esto increíble, en época de pandemia era más sencillo, porque tenían, gracias a los estados de alarma y demás, un control mayor sobre el Congreso, es decir, la pandemia le ha venido bien a Sánchez para durante un año y bastante, casi dos años, pues vivir y sortear el control del Congreso, pero ahora ya no, ahora ya es otra cosa diferente, ¿no? Y luego está el tema de la... Aguanta el chaparrón de una sesión de control como la de hoy, pero luego, como con cacicadas como la de Meritxell y Batet, puede cambiar las normas cada vez que le apetezca, tampoco le plantea limitaciones. Sí, no, no, yo creo que va a ser así, es decir, estamos abocados a este juego que lo único que creo que... de lo único que podemos esperar es cuando llegue, bueno, estemos, no sé, a lo mejor a seis meses del plazo último, pues a lo mejor ahí se puede observar una ruptura, pues sí que podemos ver que se rompe un poco para reforzarse, ya no puede ser, esto es imposible, tal, pero... Se lo será hasta verano del 23. Exactamente, exactamente, nos queda un año entero, pues eso, esperando bueno, no sé, teniendo un gobierno que no... Que sigan destrozando España como están haciendo. Claro, no sé, desde luego lo que... No sé si... Yo creo que a veces el burro toca la flauta por casualidad, yo creo que hay algunas cosas que quizá puedan entenderse, que el ciudadano las puede entender como buenas. Antes he hablado de la bajada, ¿no?, en el precio de los carburantes, eso es una cosa que los ciudadanos lo hemos visto, además viene muy bien porque tú tienes una factura que pone 90 euros y luego pagas 70, ¿no? Pero, pero a... Al final, lo que ocurre es que la inflación está disparada, nuestra posición internacional es muy débil, no... Es muy complicado para un votante socialista defender a su partido, ¿no? Y luego tenemos todo lo que va a suceder ahora con las elecciones en Andalucía y demás, es decir, va a haber mucho ruido, va a haber mucho caos y la verdad es que al final creo que lo vamos a pagar somos los ciudadanos, ¿no? Y es por esto, por esta debilidad que es una dualidad, ¿no? Debilidad y fortaleza a la vez, porque como bien antes ha dicho Pedro, un gobierno que aguanta y resiste, pues es fuerte, ¿no? Hasta claro. En su propia debilidad aguanta. Es la inercia, No, pero ahí Pedro Luisa efectivamente apuntaba algo cierto. Sí, sí, debilidad parlamentaria, todo lo que tú quieras, pero la fortaleza que demuestra es que se mantienen en el machito a base de ese tipo de concesiones. Y eso es cierto, Pedro Sánchez ha demostrado ser un genio para esto. Un tipo al que echan del Partido Socialista y tiran por la ventana de Ferraz. Y el tío, después de pasar en su desierto, vuelve a entrar por la puerta, vuelve a entrar por la puerta, sube hasta la última planta, se hace con el control del partido, lamina a todos sus enemigos y llega al gobierno de la nación con algo con lo que nadie jamás lo había conseguido, que es una moción de censura. Sorprendente, quiero decir, habrá que estudiar en las facultades de política a Pedro Sánchez. Hay un concepto, hay un economista, no recuerdo si es sirio o libanés, o sea, americano, pero no recuerdo si es de origen sirio o libanés, que se llama Nassim Nicolás Taleb y tiene tres libros que hay que leerlos los tres. El cisne negro, jugarse la piel y antifrágil. Ese es tal vez el libro más. Entonces, para decir algo, para poner un ejemplo muy rápido, algo frágil tú lo golpeas y se rompe, algo robusto tú lo golpeas y se deforma, pero algo antifrágil tú lo golpeas y se hace más fuerte. Y esto, estas son situaciones que ha vivido la tiranía cubana, la venezolana que hemos salido tres, cuatro, cinco veces, cinco años a la calle, períodos de tres, cuatro meses de protesta y ahí están. Y ahí están. Y ahí lo pego con un artículo de un señor venezolano no tan famoso como Nassim Nicolás Taleb que se llama Pedro Luis Pedrosa, que soy yo. que se llama la ignorante arrogancia, parafraseando a Hayek, aquello de la fatal arrogancia y eso yo lo escribí cuando venían las elecciones en Ecuador y yo les decía a los ecuatorianos, a los mexicanos, cuando ganó Lenín, Lenín Moreno, por cierto, que después se le volteó a Correa. Yo lo que le digo ahí es que a ustedes también les va a pasar porque a nosotros nos dijeron mira, ojo, no vale, eso le pasó a Cuba que es un pedazo de isla, a nosotros no nos va a pasar eso, nosotros somos los reyes del mambo, tenemos petróleo. Entonces, yo siento algo de esa arrogancia, la he sentido en México, en Colombia, donde seguramente Petro se va a cargar el país en cuatro años y un poquito menos. La siento aquí porque entonces la respuesta que me dan siempre es no, la Unión Europea no lo va a permitir, a la Unión Europea le vale madre España, a la Unión Europea no le interesa si España es lo que es España o si es Madrid y los países catalanes como le dicen y Galicia y Euskare Ría, no le interesa. Entonces, si ustedes creen que no les va a pasar, pues vayan, métanse en www.polemospolitic.com lean el artículo y luego se buscan a Taleb y buscan el concepto de antifrágil para que vean si un gobierno puede estar, porque les repito, eso que ustedes están acostumbrados, que ustedes conocieron, que la sociedad reaccionaba, que la justicia reaccionaba, eso ya no existe. Esto es otra cosa y el gobierno de Pedro Sánchez o el régimen o como le quieran llamar está jugando otro juego y la clase política parece no haberse enterado. Yo creo que el gran reto que tenemos en Europa y perdona que disienta de lo que dices Pedro. Para eso estamos. Sí, es bueno el disenso, el disenso, que es la palabra más buena. Yo creo que el gran reto que es lo que se ha visto en las elecciones francesas es el enorme, enorme fraccionamiento que tienen las sociedades europeas. La francesa es el, digamos, el ejemplo más claro y la incapacidad de los partidos tradicionales franceses. El PSF, con lo que ha sido el PSF que llegó a gobernar durante 14 años con Viterrán, ha sacado un 1.7 en la primera vuelta a las elecciones presidenciales. Es decir, estamos con un enorme fraccionamiento en España porque la inmigración ha llegado más tarde, porque tampoco hemos tenido unas élites que hemos traído como han sido las franceses que se nos han traído de todos lados, como los británicos, sobre todo los ingleses han hecho lo mismo, en Alemania menos, pero bueno, digamos que son países donde los aluviones de inmigración, por las razones que sean, son distintas. Pero sobre todo que se ha producido un fraccionamiento entre lo urbano, lo rústico, las tribus urbanas que genera la izquierda, los gays, los no sé cuántos, los no sé qué, los animalistas, los veganos, los no sé cuántos, todo el mundo sabe de lo que hablo. Entonces, lo que yo quiero decir es que la incapacidad, o sea, el problema de Francia, que es lo que se ha visto en estas elecciones, es la absoluta incapacidad de los partidos tradicionales para generar un país, que en cierto modo los británicos lo han resuelto con el Brexit y con las nuevas políticas que está intentando poner adelante el partido Tory, porque es un partido que piensa, es un partido conservador liberal, pero con una capacidad de pensamiento brutal. En España no ocurre eso, quizá tengamos algo en Vox, bastante, el PP sigue en el gestionalismo, una palabra terrible, pero sigue en la gestión, que significa que la izquierda pone las ideas y el PP las mantiene y las gestiona. Y la izquierda, pues yo creo que lo que se está viendo es que son incapaces de generar la más mínima coherencia nacional, o sea, el Estado español prácticamente está desaparecido y cuestionado, nos queda un mal gobierno pues muy particular y muy, muy segregado en distintas facciones, luego las autonomías que es otro disparate para un país como el nuestro, es decir, vamos a otro fraccionamiento, pero mientras que en Francia se ha generado desde la base, en España se está generando desde arriba, lo cual es absolutamente disparatado. Pero es que la polarización ideológica también se ha fomentado desde arriba, por ejemplo, el derracibilismo iniciado por Zapatero y continuado por Sánchez es el que ha provocado esa polarización y ese caínismo político que tenemos en España. Lo que te quiero decir es que en Francia, que es el grandísimo problema al que se han enfrentado Le Pen y Macron, Le Pen con su visión de una Francia de una forma, el Macron una Francia más europeísta, pero que al final en política económica había muchísimas coincidencias, era muy curioso el debate, pero el gran problema, o sea, lo que ellos decían y lo reconocían, dice, estamos fraccionados, o sea, existen dos Francias, tres Francias, cuatro Francias, cinco Francias, en España, empieza a aparecer lo mismo, empieza a haber dos Españas, que ya venimos de una tradición de las dos Españas terrible, la tercera España, ahora la España rústica, ahora la España rural, ahora la España de los no sé quién, de los no sé cuántos, de los países catalanes, de los países astúres, de los países, bueno, pues ese fraccionamiento, lo que es disparatado es generarlo desde arriba, Javier, absolutamente disparatado. Desde el gobierno de Zapatero se ha iniciado esa política, que Sánchez está continuando y agrandando, y agrandando, pero la inició Zapatero, es que ni siquiera durante el felipismo eso ocurrió. Felipe siempre decía que gobernaba para todos los españoles. Vamos a ver, en España hemos de agradecer la generosidad de nuestros abuelos que nos quisieron trasladarnos a nosotros los horrores de la guerra civil y nos permitieron tener una infancia y un crecimiento al margen de todo ese odio. durante el felipismo, en la transición y el felipismo, eso se respetó y tuvo que llegar Zapatero a desenterrar las fosas para abrir viejas heridas que estaban cerradas. Habíamos hecho una ley de punto final, teníamos una amnistía general, teníamos una ley del 77. Yo tengo que estudiar... Todo eso ha quedado dinamitado. Pero a mí me han dicho que la... me han dicho vamos historiadores, pero yo le pregunto a la gente de la guerra civil y estas cosas, los especialistas, pero ¿cuándo empieza la memoria histórica? Y coinciden las primeras propuestas legislativas y las primeras PNL, las propuestas no legislativas que se hacen en el Congreso, que es un poco el termómetro de cómo va el debate y lo que se quiere imponer en la agenda, porque ahí simplemente haces iniciativas, digamos, cosméticas, pero empieza el debate, empiezan cuando Aznar consigue la mayoría absoluta. La izquierda no es capaz de asumir que la derecha puede volver y con mayoría absoluta. Y ahí empieza el racibilismo, el fraccionamiento de la sociedad, la exacerbación de las identidades, la exacerbación de los elementos de la democracia. La campaña contra Aznar ya fue la campaña del Doberman y ese tipo de cosas. Bueno, pero eso fue Felipe todavía. Sí, eso fue Felipe ya. todavía fue Felipe. Yo creo que sí. Pero efectivamente cuando avanzaba una derecha que tenía opciones de gobernar es cuando ya se arrecía el mensaje y se saca la campaña del Doberman. Pero ojo que en Francia al PSOE, al equivalente del PSOE, lo han mandado a lo testimonial. Y empieza a pasar lo mismo en las autonómicas. En las autonómicas el Partido Socialista y Podemos, o sea, la izquierda, ya fíjate, en Andalucía, lo que ha sido Andalucía ya se habla que solo un partido de la derecha, o sea, el centro de derecha, el PP, puede sacar más que toda la... puede pasar lo que ha hecho Ayuso. Que toda la izquierda. Que toda la izquierda junto. Es decir, se está produciendo porque los españoles ven, oye, que no somos tan... Esto no es Francia ni es Inglaterra para nada. Entonces, no estamos tan fraccionados. Esto es muy artificial. Nos estáis vendiendo un producto que no existe para intentar... Es el bombero. Nos estáis vendiendo un incendio que no existe. Y eso es lo que está pasando en Madrid. En Madrid, cuando la gente dice, oye, que no, que este no me lo creo. ¿Y quién me está diciendo que hay una cohesión, entre comillas? Más o menos. Pues los únicos que quedan son la derecha española. Ahora, se tiene que empezar a convencer que tienen que fer país, como dice, como decía aquel. Fer nació. Sí, sí. Y si no fer nació, volveremos a los movimientos franceses y a las cosas raras. Pero con el modelo de España de las autonomías, eso complica notablemente. José. No, yo quería seguir un poco lo que acaba de decir Luis y avanzar en ello, diciendo que, si bien es verdad que la izquierda ha tenido que buscar nuevos campos para lanzar su mensaje ideológico, es decir, la lucha de clases, el obrero, etcétera, ya en una época como la que empezamos a vivir en la transición, en la que había una clase media muy potente, etcétera, pues ya no calaba porque no había sustrato donde sembrar ese discurso y entonces se ha venido a la protección al feminismo, la ley LGTBI, etcétera, etcétera, también esos guiños a los nacionalismos, etcétera, sin embargo, la derecha no ha sabido reaccionar ante eso y lo que yo me da, a mí lo que me parece... Lo que te quiero decir es que la gente, el electorado, que es lo que se ha visto, es mi lectura de Ayuso y de lo que puede pasar en Andalucía, pero el electorado piensa que la derecha sí que puede generar un lenguaje en ese sentido, de aunar, perdona, no te interrumpo. No, 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 si yo no digo que no pueda, lo que yo digo es que ahora mismo el hecho de que haya dos partidos en la derecha, no voy a decir, en igualdad de fuerzas, pero sí que están condenados a entenderse porque los dos existen y porque Vox está haciendo una campaña y una estrategia política, creo que es casi parecida a la de Sánchez, o sea, es muy buena las dos, han conseguido... Eso no lo ha entendido, lo de Sánchez. Sí, porque Sánchez es capaz de mantenerse... Sí, pero Vox no está en el taxismo, Vox no está en el... No, bueno, Vox está resistiendo, es el único partido de todos los que... Claro que crece, todos los demás ciudadanos ha muerto. ¿Cómo se llama? Podemos está muriendo, UPyD, mi partido, también murió y entonces de todos aquellos que quedaban, de aquellos que íbamos a romper con el bipartidismo, solo queda Vox, ese hashtag que ellos ponen, tantas veces solo queda Vox. También fue el último en crecer, ¿eh? Sí, es verdad que fue el último en crecer. Así como podemos... Podemos tomar un crecimiento exponencial muy potente en un principio, Vox en cambio le costó mucho más, pero luego la consolidación está siendo mucho más sostenida. Sí, bueno, esto era un poco para explicar por qué creo que Vox está haciendo muy buena, una buena estrategia política, es decir, se está consolidando y están demostrando, creo que, vía los hechos, que tampoco son el logro que dice la izquierda, pero lo que yo le he hecho en falta es ese discurso a la contra o ese decir, oye, miren, señores, no les voy a seguir el juego con todo esto que están ustedes diciendo, y ahí, en ese, creo que la derecha está fallando porque también en las francesas, los republicanos, o sea, lo que sería el Partido Popular, se ha pegado un buen batacazo y lo que queda es una especie de partidos de centro o un partido de centro que hace un discurso moderado y a los dos extremos los discursos radicales, y es decir, y ahí, yo compro el discurso de que hay dos Españas y que nos están intentando polarizar, pero también hay otra nueva polarización entre las personas que necesitan un discurso claro, un rotundo, y los que no, y ahí tenemos dos bloques, Podemos por una parte, Vox por otro, y luego una especie de cosa tranquila, moderada, centrada, que sería el Partido Socialista y el Partido Popular que cada vez están más débiles y cada vez les cuesta más hacer llegar su discurso. Pero fíjate, hoy es muy sintomático de lo que quiero decir lo que ha dicho Olona. Olona ha dicho, pero ¿cómo no nos vamos a espiar? Sí, sí, pues más que habría que espiar. Pero es que eso es hacer Estado, eso es hacer Nación, eso es decir, oiga, que es que aquí hay un interés común y el interés común es que ustedes no se van. Eso que es tan evidente que ha dicho Olona, hay que explicarlo. Cuando ya partimos de esa base, es que algo falla en la política española. No, porque el fraccionamiento que viene de arriba es brutal, porque la gente te dice, oiga, es que usted tiene derecho a dar un golpe de Estado. Oiga, no, no, es que ese derecho no lo tiene usted. Cuando tenemos que explicar que los asesinos no pueden entrar en las instituciones, es que algo falla en la política nacional. Pero es que, siguiendo lo que dice Luis, o sea, lo que dice Olona parece muy sensato y lo que uno hubiese esperado... Pero es contracorriente. Hoy, en la España de hoy, desgraciadamente es contracorriente. A eso voy. Pero es que lo que sería más natural es que el PP lo hubiese secundado. ¡Shh! ¿Silencio? O sea, nadie en el PP saltó, salvo una, bueno, que no tenía nada que ver con eso, pero una intervención de un diputado, que por cierto lo vi al lado de don Mario Garcés, que le dijo a la ministra, alegría, que produce una gran tristeza esa señora, que su legado va a ser la infamia en la historia y tal y qué sé yo. Pero es que el Partido Popular sobre lo del... Porque están en la gestión de la izquierda. Bravo, bravo. Entonces, aquí tenemos que darnos cuenta de una cosa. Esa parte del espectro político que conocemos como derecha y es otra parte que conocemos como izquierda, pues todas las luchas ancestrales de la izquierda, de la clase obrera, eso no están ahorita en la izquierda, eso están ahorita en la derecha. O sea, el discurso político que va orientado a que no te alcance el sueldo, que no te llega la pensión, que todo está caro, está en la derecha y la izquierda anda en sus cosas de familias de nuevo milenio, de feminismo, de todas esas cosas irrelevantes que de paso son agenda de la Unión Europea. Si no nos hemos dado cuenta, entonces esa lucha ancestral de comunismo versus capitalismo ya no es tan socialismo versus capitalismo. Ahora es la élite versus la gente. El tema, y ahí sí coincido con José Francisco, es que la derecha no sabe poner eso en mensajes cotidianos que la gente pueda entender. O sea, si yo te digo a ti 100 más 100 más 50, tú dices 250. Pero si yo te digo 34 más 16 más 25 más 25, bueno, la derecha está en esa cuenta, está en la explicación compleja de lo que a la gente le parece por complejo irrelevante. Y en eso la izquierda hablando de cosas inútiles es mucho más efectiva comunicando. Y a la gente que no llega a fin de mes y que le hablan del feminismo, de las nuevas minorías oprimidas y tal, entiende eso, no es que lo entiende, es que la izquierda ha buscado la forma de que si tú no estás con esto, tú eres mala persona y lo hacen sentirse culpables por cosas que no han hecho. Y la derecha sobre algo tan elemental no ha logrado estructurar un mensaje que sea consumible y potable en la cotidianidad. Pero tú estás hablando de derecha e izquierda y yo lo que quería decir es que no es ni toda la derecha ni toda la izquierda, es decir, la derecha, Macarena Lona es derecha y lo ha dicho muy bien, lo ha dicho muy claro y se la ha entendido y la izquierda, los que están clamando y están diciendo que es una vergüenza que les estén espiando, los que tienen un discurso claramente contra el Estado son izquierda, Esquerra, Bildu, también son izquierda. Hay una izquierda que habla muy claro y una derecha que también habla muy claro y luego hay dos partidos que son los partidos de Estado de toda la vida que es un poco por donde yo quería ir a lo que decía antes Luis, que es el Partido Socialista y el Partido Republicano que se han pegado el gran batacazo que ya no son capaces de responder ni de hablar tan claro, es decir, es una mezcla de las dos cosas que está diciendo, es decir, por una parte hay una crisis en los partidos tradicionales, en los partidos moderados, en los partidos centrados en los que tienen un discurso que es difícil de hacer llegar y hay dos extremos que son, que llegan muy fácil porque tienen un discurso populista, porque como, lo que tú quieras llamar, antes se hablaban de complejos, de la derecha, complejos, tal, y es un poco otra, vamos a decir, otras dos Españas que también están o subyacen en esas otras dos Españas que salieron de la guerra civil. El problema es que se ha abandonado el debate de las ideas. Eso, bueno, eso completamente. Nos hemos institucionalizado en un nuevo tipo de hacer política en el que apenas la ideología puede influir más o menos puesto que uno se adapta a unos elementos tacticistas como tú mencionabas antes, y se abandona ese debate de las ideas. Y por eso llamar la atención que haya cosas que tengan que ser explicadas, pues como decía Olona, como que estamos espiando a unos golpistas que tenemos prestado y es que más que habría que espiarles, por supuesto, o es como decimos, pero es que hay que pedir a través de jueces que enseñen a mi hijo en castellano, en español, en el colegio, pues eso también hay que explicarlo porque ya saben ustedes que en Cataluña, pero no solo en Cataluña, también está pasando ya en la comunidad valenciana y está pasando en las Islas Baleares, que son muchas las familias que tienen que recurrir a la justicia para exigir el 25% de las clases en castellano. Hay 125 familias en Baleares que ya lo están reclamando y muchas otras no lo hacen por miedo a que sus hijos sean señalados. Una pausa y les contamos lo que está ocurriendo. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de virus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado el más potente del mercado y su sistema de ionización conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos. Además, estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Sí, lo has oído bien, un 50%. Bioenergy, mejora tu salud y la de tu familia. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patriotocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es inostunto. Que la democracia que es lo que es, amigos, el imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. ¿Sabías que nuestro intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simbiolina y megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios así como de proteger nuestras mucosas. Además la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puedes encontrar Simbiolina y megaflora en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural aunque si quieres puedes adquirirlo directamente en su página web www.parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91446000. Quédate en casa con Simbiolina y megaflora, es de Mundo Natural. Mientras en Cataluña la Generalitat se niega a acatar la sentencia del Supremo que lo obliga a impartir un 25% de la educación en castellano, esta discriminación lingüística se está sufriendo también en Baleares. Al menos 120 familias del archipiélago han exigido a los centros docentes que las mismas cuotas, que se apliquen las mismas cuotas de enseñanza en español. La Asociación de Profesores Plis y Sociedad Civil Balear llevan a cabo una campaña informativa en los colegios para dar a conocer a los padres sus derechos en este sentido. También se les ofrece asesoramiento para reclamar y exigir formalmente a los profesores el cumplimiento de este ordenamiento jurídico. Tenemos comunicación con Tumeu Berga, él es el presidente de Sociedad Civil Balear. Señor Berga, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué el gobierno de Francina Armengol se niega a que se cumpla la sentencia de los tribunales? Bueno, la sentencia de los tribunales y cualquier ordenación incluso estatutaria. El Francina Armengol tiene un perfil del Partido Socialista Obrero Español, tiene un perfil muy nacionalista y esta lucha no ha empezado ahora. Nosotros ya llevamos más de 20 años con la inmersión lingüística en los centros públicos de educación y hace oídos sordos a cualquier otra consigna que no sea la de seguir con esta guerra, cuando al final el sentimiento en la calle es totalmente contrario a ella y ella sigue manteniéndose en la inmersión lingüística de la educación en catalán. ¿Cómo es posible que una sentencia, que por tanto es ley, pueda un gobierno no aplicarla y que no ocurra absolutamente nada? Pues los civiles, los ciudadanos sí que nos lo entendemos, pero esto, como sabrá, pasa en Cataluña y pasa en Baleares. Bueno, en Cataluña llevan incumpliendo sentencias del Constitucional y el Supremo décadas. Bueno, pero en Baleares la inmersión lingüística es mucho más fuerte que en Cataluña. O sea, estamos en las mismas. Se incumplen las sentencias, ahora que hay sentencias. Antes se incumplía la ley y las sentencias, tanto la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como los recursos en el Supremo y en el Constitucional, han dictaminado que debe cumplirla, pero bueno, ya se han pasado los plazos y sí es incumplir. Nosotros lo único que hacemos es, basándonos en estas sentencias, en estas sentencias que también afectan, porque afectan a toda España, nosotros le estamos informando a los padres, porque los padres tienen derecho a exigir la educación con este 25% mínimo que nos han concretado. Pero es que es el mínimo que también nosotros aceptamos, porque nosotros somos una comunidad bilingüe y aceptamos la educación bilingüe, como tiene que ser en una comunidad como la nuestra. Pero la sentencia lo que hace es obligar a un 25% mínimo en la educación en los colegios, tanto públicos como privados. Bueno, estas 120 familias son unos padres que son unos valientes, porque Tumeu, usted me lo confirmará, pero hay muchísimos padres que no se atreven a reclamar sus derechos por miedo a que luego tomen represalias o discriminen a sus hijos. Esto sí que ha sido una sorpresa. Nosotros esperábamos una respuesta muy corta, muy pequeña. Tienen que ser valientes los padres que hacen esto no, sino porque los hijos pagan las consecuencias. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Lo que pasa es que nosotros hemos optado por una fórmula que hemos trabajado para juntar padres, para que los padres no se sientan solos, porque es una familia la que se decide. Nosotros hemos intentado trabajar en distintos centros educativos, primero con la información. Nosotros hemos conseguido luego que varios centros, varias familias de cada centro educativo han trabajado dentro del mismo centro. Y la unión es de la fuerza. Lo que hemos conseguido es que unas con otras familias se sientan apoyadas y, bueno, tenemos más de 120 familias trabajando en las distintas fases del problema, porque ahora la solución primero pasa por exigir al director del centro que organice su centro para la educación bilingüe y para que la inmersión deje de ser norma. Y esto está funcionando muy bien. Las 120 familias, evidentemente, no todas hemos llegado al contencioso, pero estamos ya algunas en el recurso de alzada ante la consellería y, bueno, la callada que da la administración nos hace creer que estamos en lo cierto y estamos en el camino adecuado. No, pero, señor Braga, ustedes van a ganar, eso está claro, porque por mucho que Francina Armengol diga que la sentencia es de Cataluña y que no afecta a Baleares, eso no es cierto. Sienta una jurisprudencia que es de aplicación en Baleares, ¿no? En Baleares y en todo el territorio nacional. Es decir, lo malo es que eso sí, que hay que reclamarlo. Es decir, que en vez de aplicarlo unilateralmente el gobierno de las Islas Baleares a través de su consejería de Educación y, por tanto, en los colegios, son los padres los que tienen que reclamarlo. Claro, claro. Los padres son los primeros legitimados en esta reclamación. Nosotros tenemos un contencioso simultáneo con los profesores, con esta asociación de profesores con la que estamos trabajando en este tema y nosotros pensamos que quizás no consideren legitimados a los profesores. Sería increíble, podría ser. Lo que no pueden es no considerar legitimados para pedir esto a los alumnos y a sus padres, que son sus tutores en esta edad de su vida. ¿Cómo animaría usted a los padres que tienen miedo a dar el paso? Por lo que decíamos antes, porque no quieren justamente que puedan señalar a sus hijos en los colegios. Nosotros hemos trabajado con estas octavillas de un tamaño más pequeño, hemos dado la información más clara, hemos brindado a todos los padres el seguimiento, la ayuda jurídica primero y luego la ayuda económica. A ellos no les cuesta nada y nosotros les seguimos en todo el proceso, incluso en los casos en que pueda haber bullying y esto. Pero lo que interesa es que esto sea un clamor. Estos 120 padres han nacido de siete u ocho células que han ido creciendo y han hecho el grupo fuerte. Claro, teniendo esto organizado dentro de un centro educativo, nosotros sabemos por qué, porque sí, lo que hemos notado estando en la calle con ellos, lo que hemos notado es un sentimiento de absoluta aceptación a este movimiento que hemos empezado y que, como le digo, está funcionando muy bien porque estos 120 padres van creciendo y estoy hablando ya con padres que están en la segunda fase y esperando cubrir los plazos para poder actuar con el contencioso administrativo, que es lo que al final tendremos en los juzgados. Tumeu Berga, presidente de Sociedad Civil Balear, enhorabuena por esta iniciativa de defender los derechos de los escolares también en Baleares y muchas gracias por habernoslo contado en los 50 cables. Es importante que el resto de España sepan que hay zonas en nuestra patria, en nuestro país, que estas cosas están ocurriendo. Pues aquí tienen ustedes una ventana para contarlo siempre que sea necesario. Gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Un saludo. Don Luis. Pues nada, otra vez el fracaso del Estado, el artículo 27 de la Constitución es clarísimo. Dice que, aparte del de la igualdad, ahí se desarrolla toda la educación en España, vamos a desarrollar la obligación de educar a la gente y como competencia exclusiva el desarrollo de ese artículo 27 es del Estado, no es de las autonomías, es del Estado. Establecer las condiciones mínimas para, de ahí vienen esas leyes de educación y todas estas cosas. Bueno, que este señor, que es un héroe, yo no quiero menoscabarle en lo más mínimo, es un héroe absoluto, pero que tengamos que recurrir a los tribunales, a Octavillas, hablar de bullying, en un país, ni bilingüismo cordial, ni bilingüismo, vamos verdaderamente a que la gente tiene que aprender el idioma nacional y el idioma de su autonomía, si lo quiere aprender, fenomenal, oye, que lo aprendan. Pero bueno, que el Estado tiene que empezar a cumplir la Constitución, el artículo 27 es clarísimo y la competencia exclusiva es del Estado y el Estado debe obligar a las autonomías a que se enseñe en español. Lo demás, pues es volver al fraccionamiento este de la izquierda, que les encanta, los chantajes de los nacionalistas, pero bueno, si queremos construir una nación, queremos construir país, queremos construir un país moderno, competitivo, pues lo primero, que la gente se va a manejar la herramienta fundamental, que es el idioma. Abre, y esto lo ha dicho la Constitución, dice que nuestro idioma, todos tenemos la obligación de conocerlo y el derecho de utilizarlo. Y la igualdad de los españoles ante la ley. ¿Dónde queda ese derecho de utilizarlo? Tenemos que ir al Tribunal Constitucional a que te digan que el 25%, como si esto fuera el inglés. Pero es que insisto, tenemos varias sentencias del Constitucional y del Supremo, reiteradamente incumplidas. Y ahora tenemos esta sentencia del 25% y no se aplica de oficio, sino que tienen que ir las padres a reclamarlo. ¿Pero sabes cuál es el problema al final? Que hay una enseñanza privada. Entonces la gente, pues al final dice, pues como hay una enseñanza privada, yo me voy a la privada, como era el Instituto Alemán aquel en Barcelona, que por supuesto todos los nacionalistas se educaron ahí, y al final pues la gente puede pagar saltarte esta estupidez. Es una estupidez como la Copa de un Pino. Bueno, claro, pues te lo he dicho. ¿Dónde van a estudiar los hijos de todos estos separatistas dirigentes del nacionalismo en Cataluña? No sé. Al colegio alemán, al licenciado francés, así es. Entonces esto es malo, con la palabra que detesto, pero es malo para el pueblo, para las clases medias, entonces lo que hay que hacer es volver a reconstruir las clases medias, reconstruir el sentido de España, y para eso que necesitas, pues una ley de educación con un artículo único, el deber de los españoles a conocer su idioma, que será igual en todo el territorio nacional. Y aplíquese, que hay que meter el 161 a distro y sin distro, en educación, pues lo metemos, y no pasa nada, se puede meter parcialmente. ¿Por qué no? Oigan ustedes, que no quieren, fenomenal, Mallorca deja de tener ninguna competencia en educación. ¿Se acabó? No pasa nada, no pasa nada, nadie se va a ir a la guerra por esto. Bueno, y entonces no hay ningún problema, pero ahora hay que hacerlo. Pero Luis. Bueno, yo creo que el principal problema es que no exigen es el 100% de la educación en español. Y es que aquí le llaman al español lengua vehicular, o sea, es la lengua oficial. A los que están pensando en educar a sus hijos en estas lenguas regionales, pues les voy a decir algo, están criando parias, porque, o sea, si lo van a educar en catalán, en baleares, y va a venir de paseo a Madrid, y no va, es que hay 700 millones de personas en el mundo que hablan el español, y solo un puñadito que hablan estas otras lenguas. Yo tuve una campaña en un pueblo colombiano llamado Orocué, eso es departamento de Casanares, y había que llegar por río, y brome, y entonces el candidato me dijo, no, del derecho de las poblaciones indígenas. Y yo le decía, no, tío, es que lo mejor que le puede pasar a los indígenas es ser absolutamente iguales a cualquier otro que no es indígena. Y el preservar sus lenguas nativas es cosa de ellos. ¿Ok? Entonces yo voy a hacer algo que no sé si está bien, pero eu falo galego. Eu falo galego porque a miño, o meu pai e a miña nai son galegos, eu falaban na casa. Eu nunca fui a unha escola en galego. Eu falo me entender. Xaupillo. E logo, se ti queres falar catalán, pues falo na casa. Hable catalán en la casa, e enséñele a sus hijos catalán. E non pasa nada. Pero la educación... Don Pedro Luis, yo soy partidario de que el catalán se enseñe, y se pueda estudiar en el colegio. Pero eso no quiere decir que se tenga que retirarle el idioma español. El español es nuestra lengua materna de todos los españoles. Y luego, hay unas comunidades en las que, además del español, que se aprenda también el catalán. Está bien. En otra comunidad, que además del español, se aprenda el euskera. Pero está bien. Otra cosa que no entiendo, es por qué en las Islas Baleares, el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, no habla de Sayengo Balea, no habla ni del mallorquín, ni del menorquín, ni del ibicenco. Habla del catalán propio de las Islas Baleares, lo cual encima me parece una cuestión colonialista inaceptable por parte de los baleares. Pero Javier, estamos de acuerdo, pero que le den el 25%, pero que le den el 25% en la lengua de esa localidad. Es que el idioma oficial de este país es el español. Hay que estudiar en español en todas partes. Exacto. Eso es indiscutible. Y luego, en las comunidades donde hay otra lengua, también hay que protegerla y hay que enseñarla, por supuesto que sí, pero lo que no se puede hacer es imponerla, y mucho menos discriminando al español, que es la lengua de todos los españoles, y de 700 millones en todo el mundo. Estamos de acuerdo. Puedo contar una anécdota de Margaret Thatcher muy divertida, hablando de los indígenas. Fue a una conferencia de estas, las primeras, porque la primera que habla del cambio climático fue ella, porque era científica. Y entonces fue una conferencia de estas, creo que era en Brasil, y entonces apareció el típico tío de izquierdas diciendo, bueno, porque tal, los indígenas, el derecho a los indígenas, no sé qué. Y entonces le dice, ¿puedo intervenir? Usted pregúntele a la indígena si quiere tener una expectativa de vida de 30 años, comer cuando llueve y seguir en taparrabos. Claro, el hombre muy mudecido dijo, pues sí, sí, la verdad, es que esto de los indígenas tiene mucho, muy poco relato. Yo creo que este tema de la lengua, de si se ha de enseñar, estudiar, etcétera, es simplemente la punta del iceberg de un gran fracaso de la política española en cuestiones de educación. Antes ha dicho, el arma social total. Ha dicho Luis que se necesita tener una cohesión lingüística para construir o tener un plan de construcción de país. Y esa es la clave. Es decir, ¿cuál es una de las economías más potentes que ahora mismo tenemos? ¿Cuál ha sido el país que de una manera más extraordinaria ha ocupado los principales puestos de las economías y los mercados mundiales? China. Y China son 400.000 millones de lenguas pequeñitas, cada valle tiene la suya y ¿qué hicieron para poderse coheccionar y para poder tener un proyecto común? Crearon el mandarín. Y entonces se enseñan mandarín en todos los sitios y todos saben el suyo y el mandarín. Bueno, pues esto que parece tan de perogrullo, si todos hablamos un mismo idioma nos vamos a poder entender y vamos a ser capaces de construir, pues esto en España se ha hecho al revés. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es parar, hay que reflexionar y decir señores, no se hemos equivocado y hay que volver a lo anterior, es decir, creo que las competencias de educación tienen que volver al Estado, no un poquito, no todas y ya está y evidentemente la cultura de cada parte de España ha de preservarse porque eso es riqueza, la riqueza de todos además es una riqueza común y que tiene que estar ahí pero no pasa nada, señores, vamos a volver a ver. El problema de devolver competencias al Estado es en los reinos de taifas que ya se han constituido y que ahora ya nadie quiere soltar. En Alemania se planteó que algunos Lander reclamaban la devolución de determinadas competencias a la República Federal porque consideraban que no era adecuado o no la gestionaban de la manera correcta y eso a mí me parecería que efectivamente en materia de educación sería lo correcto en España. Lo que pasa es que claro, ahora váyase usted a las comunidades donde hay separatismo y activistas como es el caso de Cataluña, como es el caso de Baleares, como es el caso de País Vasco, en Cataluña con los separatistas el tema de espiaja es lo que tenemos como para decirles no, no, la educación va a volver a ser una competencia nacional. Pero vamos a ver, la cuestión está en que este mensaje llegue a la población y hay que decirles si tú quieres que tus hijos tengan un futuro o tengan más futuro o que tengan más posibilidades lo que tienes que hacer es asegurarles unas competencias lingüísticas de comprensión, escritura, etcétera, del castellano porque esto como habéis dicho se habla de 700 millones de personas. Entonces la ciudadanía tiene que reclamarlo. Aquí muchas veces lo que nos ocurre creo que en España es que estamos esperando siempre que venga alguien a salvarnos es decir que venga Pedro Sánchez ahora que venga Aznar ahora que venga no sé qué. José, si me perdonas lo que los ciudadanos estamos esperando es que las leyes se cumplan y ¿dónde está la autoridad competente que haga que se cumplan las sentencias en Cataluña o en Baleares? Perdona, pero yo creo que ahí sí deberíamos tener derecho a que la ley se cumpliera y se hiciera cumplir. Por eso está muy bien lo que están haciendo ellos lo de Sociedad Civil Balear porque ellos son conscientes del poder que pueden tener lo reclaman y están consiguiendo cosas pero de la misma manera que ellos lo han hecho en su pequeña parcela lo que yo digo es que los ciudadanos españoles tenemos que ser conscientes de que si nosotros queremos y no queremos que esto de las competencias 17 sistemas de educación en España si creemos que esto no es viable pues tenemos que decir volvamos para atrás y ya está pero que también tenemos que reclamarlo nosotros porque si no nadie va a venir a reclamarlo porque como bien has dicho hay 17 chiringuitos montados con 17 consejerías con 17 empresas que imprimen imprimen libros en cada una de las lenguas oficiales etcétera no porque vamos al bilingüismo cordial y cosas de esas entonces eso es muy complicado pero vamos la alarma social es lo que dice pero el bilingüismo cordial es una realidad y ha existido siempre sola sin necesidad de que se metiera ningún político en Cataluña hemos hablado siempre en castellano y en catalán sin ningún problema y entras en una tienda y dices bon día y te contestan bon día y hablas en catalán dices bon día y te contestan buenos días y pasas al castellano de manera automática eso ha existido siempre hasta que metieron sus zarpas los políticos separatistas tratando de imponer algo que es absolutamente antinatural y que ha provocado una fractura en la sociedad y un negocio también pero lo que ha dicho José es importantísimo yo creo que después del paro la alarma social en España más importante es la educación de nuestros hijos el idioma es digamos la punta del iceberg lo que más es pero luego la calidad la base troncal la calidad es terrible el tema de calidad que tenemos es terrible y luego ya con los inventos estos de las matemáticas feministas y todos estos rollos que quieren montar la historia acrónica un negocio también porque acuérdate de esto del dinero para la producción de serie en catalán en Netflix que no sé si al final eso pasó o no pasó que tratándose de Pedro Sánchez no me extrañaría que pasara pero ha generado un negocio también en torno al tema de la inmersión lingüística bueno en fin todavía nos queda tiempo para abordar un asunto más la verdad es que la transparencia que ha mostrado el rey Felipe VI al hacer público su patrimonio por decisión propia sin estar obligado ha dejado en evidencia a Pedro Sánchez cuya gestión está marcada por el oscurantismo hasta el punto de declarar secreto oficial el uso que hace del falcón el monarca ha desvelado sus finanzas personales dos millones y medio de euros en cuentas corrientes y valores en fondos además de algunos objetos de arte antigüedades y joyas debidamente tasadas sus ahorros proceden de las retribuciones recibidas en los últimos 25 años primero como príncipe y después como rey tras el correspondiente pago de sus impuestos debemos decirles que su salario como jefe del estado es de 253.000 euros brutos al año analizar las cuentas de la casa real ha puesto de manifiesto tres cosas la primera que la monarquía española nos cuesta menos que otras casas reales europeas los españoles sufragamos a la jefatura del estado con 8,4 millones de euros al año frente a los 45 millones que cuesta la monarquía británica los 39 millones de la holandesa los 25 millones de la noruega los 14 de dinamarca suecia y bélgica y los 11 de luxemburgo la segunda que nuestra monarquía es más barata que una república la de italia cuesta 228 millones de euros al año la de francia 112 millones y la más barata que es la de alemania cuesta 20 millones y la tercera que nos cuesta menos sufragar los gastos de zarzuela que los de moncloa que en la partida asistencia política y técnica al presidente del gobierno de los presupuestos generales del estado nos supone en 2022 47 millones de euros un 30% más que el año anterior que fueron 36 millones José Francisco ¿alguna reflexión al respecto? Bueno pues yo creo que lo que está haciendo ahora la monarquía Felipe VI es de las no sé es como iba a decir una bocanada de aire fresco en toda la política española este ejemplo de transparencia estas acciones adelantándose a la bueno pues a lo que le puedan llegar a exigir en algún momento dado pues me parecen primero muy inteligentes luego muy de agradecer y luego finalmente me parece que la monarquía ahora con Felipe VI quizá con el peor gobierno o con el gobierno más republicano que podía tener enfrente está apuntalándose de una manera que yo creo que es digna de admiración yo me considero soy monárquico convencido además y la verdad es que estoy muy satisfecho con el rey que tenemos yo creo que te fuiste muy lejos a hablar de la monarquía noruega y de este y aquello yo creo que nos sale más barato que las niñeras de la ministra de igualdad no sé habrá que sacar la cuenta porque en definitiva no sabemos cuánto se gasta el ministerio de igualdad en chiringuitos y en niñeras y en alquiler el ministerio de igualdad tiene un presupuesto de 500 millones de euros al año bueno pues eso pues eso ya está ya está eso a mí me ha encantado y te felicito porque siempre decíamos que la monarquía española era más barata que cualquier república y lo has demostrado con esos gráficos yo siempre digo un día me voy a meter a hacer la inmersión porque claro leerte el presupuesto italiano el alemán y el francés como habéis hecho vosotros me parece me parece fantástico vamos yo sin palabras yo creo que el rey como dice José es lo poco que nos queda que une al país yo creo que es absolutamente porque ya no le llamo ni nación el país el país el país es lo poco que nos une antes se decía yo me acuerdo en tiempos cuando empecé en política decía hay tres cosas que nos unen la liga de fútbol el corte inglés perdón si no es anunciante y la monarquía pues pues anda ahí por ahí la cosa todavía pues desde lo de Rubi y que ya no sé si la liga de fútbol no una tan pero 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 yo creo que la que la monarquía verdaderamente tenemos un rey excepcional un tipo de primera y vamos yo estoy encantado yo creo que que está soportando un vendaval de feos y de todo tipo de cosas que el protocolo chirría por todos lados cuando cuando está Sánchez por medio pero bueno ahí está el hombre dando la imagen de la España eterna y a mí me gusta la verdad yo creo que y lo que ha hecho pues me parece fantástico la verdad la verdad es que con el rey que tenemos si tuviéramos un gobierno que le dejara actuar que aprovechara la cualificación que tiene y los beneficios que puede aportar sería magnífico el motor que constituiría para España yo digo que quería decir simplemente que veníamos aunque esto a lo mejor suene un poco polémico veníamos de tener un gran rey que es Juan Carlos I y era muy complicado cuando yo bueno pues cuando llegó el Felipe VI al trono ¿no? bueno ¿cómo lo hará? ¿qué difícil lo tiene para ser capaz de igualar todo lo que consiguió su padre? y es que en tan poco tiempo está dando demostrando una madurez tomar unas decisiones yo creo que bastante sabias en cuanto a nadie imaginábamos que acontecimientos de la talla como el inicio de la transición tras la muerte de Franco el intento de golpe de estado del 23F y una serie de cuestiones pudieran superarse posteriormente con lo cual nada iba a poner en jaque a un reinado como estos asuntos pusieron al de don Juan Carlos pero claro resulta que la realidad supera a la ficción y nos hemos encontrado aquí con enemigos internos por parte del propio gobierno de la nación enemistado con la jefatura del estado ¿no? con trampas constantes que le han hecho al rey Felipe VI con amenazas y desafíos internos del separatismo y cosas por el estilo con el hecho de declararle personaje non grato en algunas comunidades de quemar fotografías suyas y cosas por el estilo y allí igual o el golpe de estado de los separatistas en Cataluña y ahí Felipe VI efectivamente demostró que es el rey y que la corona es como muy bien decía usted ese elemento cohesionador de la nación española no hay problema en utilizar la palabra nación que es la nuestra y aglutinadora de todos los españoles yo alucinaba esta mañana escuchando a Rufián hablando de limpiar las cloacas para que no coman las ratas oiga bien Rufián hablando de ratas comiendo ¿ok? porque y te lo saco a colación porque ese individuo entre otras cosas ataca Felipe VI mostrando una foto de Felipe VI cuando cuando ni siquiera tendría conciencia de que iba a ser príncipe ni rey ni nada con Franco entonces este es el que fue criado por el fascismo y tal oye Rufián quiere te vale o sea ese es el tipo de político que tenemos un parlamento que no representa a los españoles esa es la esperanza que tenemos pero es que tienes un parlamento donde socios de Rufián creo que compañeros se paran en la tribuna de oradores del parlamento de España a decir es que lo que usted dice yo no me siento español a mi me entra por un oído y me sale por el otro hombre siempre en el parlamento ha habido frikis pero es que ahora los frikis mandan si ahora es la parada de los monstruos como la película friks ¿no? en fin gracias a su majestad el rey por ser ese elemento cohesionador de la nación española que es y por ser una de las instituciones más valoradas por todos nosotros don Pedro Luis Pedrosa muchas gracias por habernos acompañado gracias a vosotros feliz noche gracias José Francisco Sigüenza por haber estado con nosotros un placer muchas gracias Luis Asúa por acompañarnos gracias a vosotros gracias también a todos ustedes un día más por haber estado con nosotros no se vayan lejos que ahora les dejamos con la película esta noche Cracker Jack Destructor Total una película de aventuras que nos narra las peripecias de Jack Wild un policía de Chicago que vive profundamente deprimido tras haber sobrevivido a un atentado en el que pierden la vida su mujer y sus hijos durante toda su vida se dedicará a perseguir a los que causaron la muerte de sus familiares su hermano y su cuñada insisten en que vaya a pasar unos días a Panorama Springs de vacaciones y decide aceptarlo y allí conocerá al capo de una banda mafiosa algo que resultará más que interesante protagonizada por Anastasia Kinski y Christopher Plamer no se pierdan la película que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí en los Intocables Noticias 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 Noticias